Siento la rabia prendida en mi ser, como una salguijuela repugnante que se apropiensa de mi propia existencia. Y me dejé llevar a ella la rabia, a mi hija bastarda, porque tanta rabia me preguntaron, porque os odio a todos, a todos, a todos, sí, a todos, a todos ya vosotros, a la letrera sin pecado concebidas, y la donadora plaga que suponéis, sí que dejáis de suponer, os odio de un modo sublime, angelical, soy una virgen de 15 años que desea ser poseída por un demonio, pero que regresa a casa a la hora que le han marcado sus queridos, que le han los progenitores, soy un soldado al que han encargado una misión muy jodida, ¿por qué yo? Que vaya el procediente, no, vas tú y te jodes, ves, lo pone aquí, no sé leer, mejor, menos problemas, vete a morir, y después te amaremos, yo no quiero morir, eres un cobarde, lo pone aquí, pero como no sabes leer, pues te jodes, odio todo, lo odio todo, la música clásica y la moderna, joder, me molesta, me gusta el silencio, el silencio, el silencio, la muerte en un semáforo llena de luces y ruidos, y el alma que se va en un suspiro, en un soplo bendito, hacia donde pertenece, hacia el silencio. Gracias.